Había una sirvienta que trabajaba en un palacio. Esa sirvienta era muy bonita. Ella dejaba todo reluciente y limpio. Los caballeros que estaban ahí la amaban por su belleza y las princesas la odiaban. Y ella no quería que se sintieran incluidas y pensaba en eso todo el tiempo. Se no le hacía concentrarse en el trabajo. No quería creerse más ni menos como las princesas y no podía controlar su encanto. Ella no quiso creerse más y no pudo evitarlo. Las princesas la odiaban y la hacían trabajar más de lo que debía. Y la reina no se daba cuenta de tal atrocidad de vida. Ya que una de las princesas que le hacía maldad era la hija de la reina y sus amigas. Eran las otras princesas de los otros reinos. Y ocultaban toda la verdad. Y si la sirvienta decía algo, le pondría más trabajo y le iría peor. Solamente por un error. Ella lloró mucho por la situación porque no quería permitirse este estilo de vida. Pero necesitaba ganar dinero por su madre enferma y no podía hacer nada al respecto con su burla. Ella se secó las reina además para no permitirse tal atrocidad. Así que debió decirle a la reina todo lo que pasaba. No tendría miedo de lo que esperaba de la princesa Aurora. Se fue afuera del palacio y se encontró a una de las princesas que no la molestaba. Se llamaba Rita. Y la encontró y la consoló. Le preguntó que qué le pasaba. Y ella le dijo que las otras princesas la molestaban por su belleza. Y no quería eso y quería evitarlo. Y no podía hacer nada en contra de eso. Entonces después de que la sirvienta le contara a Rita todo lo que pasaba contra ella. La princesa Rita fue en contra de la reina a contarle todo lo que pasaba. Que no podía seguir permitiendo esto en contra de una sirviente inocente. Que tenía que hacer algunos cambios y que tenía que hablar con sus hijas y las otras princesas reunidas. Que la maltrataban. La reina accedió porque no sabía nada sobre esto. Castigó a su hija y mandó a las otras princesas a sus otros reinos y que nunca volvieran para su castigo. Entonces después de esa charla la princesa Rita le llevó una pequeña sorpresita a la sirvienta con unos deliciosos bocadillos para hacerla sentir mejor. Le contó todo lo que pasó a la reina y la perdonó por todo lo que no sabía y castigó a su hija. Y su hija no volvió a tener amigas y no volvió a hablar con la sirvienta ni a dirigirle la palabra. Y todo fue feliz para la princesa y la sirvienta. Feliz para siempre. Fin.